Bueno, días de mucha alegría, de mucho orgullo por el resultado, pero también de una responsabilidad hasta que la Corte Electoral oficialice los resultados que todos sabemos. Creo que esto hay que ser muy cautos también, por respeto a todos. Yo creo que estos días son también para valorar la institucionalidad republicana que tiene nuestro país. En otro país, con estos resultados tan ajustados, el caos en la calle hubiera sido inevitable y Uruguay, pacíficamente, democráticamente, tomó estos resultados. Tomo como un gesto el llamado del Presidente de la República a Luis Lacalle, tomo como un gesto actores de primera línea del Frente Amplio que me han llamado para felicitarnos. Creo que eso habla bien de nuestro sistema y tenemos que cuidarlo. Y ahora, empezar a trabajar para dar cumplimiento a todos esos compromisos que asumimos y hoy nos va a tocar ser diputados de un gobierno, de una coalición, poniendo en el eje principal los temas de empleo, de seguridad, despejando los prejuicios que en la última etapa de la campaña se instalaron, miedos de que si ganaba la calle iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, nada de eso va a pasar y creo que la mejor forma de despejar y de ilustrar sobre todo esto es con acciones concretas, responsables, haciéndonos cargo, y siendo de la gente que somos esto, abiertos y transparentes para poder dar cumplimiento a todos esos compromisos que asumimos.